Zorbas, Lamps, Baikirah, Web Empezamos con la pierna derecha Estombo, abro, cierro, abro, estombo, abro, cierro, abro Gira un poco atrás, gira un poco, cierro ahí Y un, dos, tres, cuatro, un go Y paso en la, y un, dos, tres, cuatro, un go Y paso en la, a go Tacón, y un, dos, tres, cuatro, para volver a empezar Revenimos con la pierna derecha Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Gira un poco atrás, gira un poco, cierro ahí Y un, dos, tres, cuatro, un go Y paso en la, y un, dos, tres, cuatro, un go Y paso en la, tacón, tacón Y un, dos, tres, juntamos Para volver a empezar Vamos a hacer la pared con números con la derecha Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 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 ocho Para volver a empezar Vamos a hacer la pared en línea con la derecha Estón, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro Gira un poco atrás, gira un poco, cierro, nueve Y un, dos, tres, cuatro, un go Y paso en la Y un, dos, tres, cuatro, un go Y paso en la, tacón Tacón Y un, dos, tres, empezamos Para volver a empezar Repetimos una pared más para la derecha Estón, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro Gira un poco atrás, gira un poco Tieno un poco Y un, dos, tres, cuatro, un go Y paso en la Y un, dos, tres, cuatro, un go Y paso en la, tacón Tacón Y un, dos, tres, juntamos Para volver a empezar Vamos a hacer la pared con números Con la derecha Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho 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 Para volver a empezar Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis